se realiza con tanto cariño. Y ahora vamos a conocer una historia familiar que comenzó justamente como eso, como una historia de mi persona, con mi familia o con mis hijos, qué sé yo, pero esa historia se transformó y ahora yo diría que es una historia para toda Costa Rica, una realidad nacional. Y cuidado y no más, ¿verdad? Que cruce fronteras también. Esa historia tiene que ver con las noches de cuentos que tenía un padre junto con su hijo, pero que eso también dio origen a un proyecto todavía más grande que los llena de ilusión a los dos. Así que nos fuimos a conocer a Jonathan y a Josué para que nos cuenten de qué se trata este proyecto que tienen. Así es como encontrarse a Jonathan Cabezas todos los días en San Joaquín de Flores. Es fisioterapeuta de profesión. Mientras su hijo Josué es un amante de los videojuegos, pero al llegar la noche, desde su nacimiento, viven en un mundo de cuentos, gracias a la creatividad de Jonathan. TAN. Ellos decidieron hacer una promesa y plasmar todas las aventuras en un libro. aproximadamente estamos hablando de más de 8 años todo nació a raíz de las noches de aventuras y cuentos que tengo yo como soy desde que él siempre estado pequeño verdad entonces oficialmente ya nace la idea como en 2017 2018 jose vení escucha esto que te parece dice fue así como la ciudad entera se dio cuenta de sus nuevos amigos quienes venían de una ciudad muy muy lejana y tenían el talento de crear con harina chocolates y mil recetas las más deliciosas y suculentas variedades de panes y postres al fin el libro es una realidad su nombre es panda mix y el pequeño viador capítulo 11 galletas voladoras efectivamente dijo robin ni idea de qué diantres estamos haciendo tranquilo tranquilo amigo que es el gluten ni idea debe ser algo que se le pone las galletas como en chocolate mejor busca otro vídeo dijo en ese tiempo mi animal favorito eran los pandas y como la historia no era de los dos se nos había ocurrido el panda en mucha felicidad porque ya tenemos el libro que es algo que los dos queríamos poder hacer el libro bien panda mix al final de cuentas es un joven panda llamado samuel que tiene un sueño muy bonito de ser youtuber él está con la idea de ser youtuber pero su familia que tiene un consolidado y tradición bueno no era una tradicional pandadería en la ciudad entonces ellos no ven con buenos ojos que panda mix quiera ser youtuber pero él desea ese sueño fue un regalo como para josué por sus noches de panda mix y era bonito poderse lo regalar y tener esa esa padre hijo relación que siempre hemos tenido y poderla consolidar con un libro verdad tori el agente gatuno tori se agarraba la cabeza samuel aún con sus tripas sonando de la pizza que a pesar de todo también se le antojaba